Bien, gracias, señor Presidente. Para la interpretación de la ley siempre es importante lo que quede en las actas del proceso legislativo. El Centro Democrático había presentado un proyecto semejante a la Comisión Séptima, fue aprobado, aceptamos vincularnos a este proyecto y se logró allí un consenso, no porque estuviéramos plenamente de acuerdo, sino porque era necesario garantizarle esta laboralización a las madres comunitarias. Me parece de la mayor importancia decir esto. Todos estamos de acuerdo en que hay que vincularlas con vocación de permanencia, contrato de trabajo a término indefinido, con todas las prestaciones y las garantías laborales. Pero los desacuerdos que aparecieron inicialmente fueron cómo hacerlo, como empleadas directas del Instituto o a través de sus asociaciones. Nosotros hablamos con, fue un debate muy franco y yo quiero repetirlo aquí, se habló allí del interés de los niños, del interés de las madres y también hubo que hablar del interés del Instituto. Nosotros expresamos con toda franqueza que nos parecía riesgoso para el futuro del Instituto que se vinculara laboralmente de manera directa a un grupo de 70, 80 mil madres y que eso podía ser el camino para acabar con el Instituto. ¿Qué hicimos? La senadora Sofía Gaviria nos ayudó a construir un acuerdo que no es plenamente satisfactorio, ni para el senador Alexander, ni para nosotros, pero lo hicimos con un propósito de concertación. Ese acuerdo está en el artículo 4º, que dice en forma directa con el ICBF o preferiblemente mediante la contratación de las organizaciones conformadas por madres comunitarias y FAMI. No hablamos de asociaciones, sino de organizaciones, porque cabe la contratación con el sindicato y nosotros hemos defendido el sindicalismo de participación. Y más adelante quedó que para efectos de que cuando se llegara a contratar con una organización de las madres comunitarias o de las madres FAMI, etc., sea necesario tomar medidas para garantizarles la afiliación a la seguridad social y las prestaciones, el Instituto podrá de los pagos retener esos conceptos. Como la proposición fue aceptada, entonces nosotros, creo que le he dado el crédito a la senadora Bebiria que nos ayudó a lo que dijo el senador Jorge Iván, que había que defender el derecho de los niños al acuerdo finalmente con el senador López, que no quedó plenamente satisfecho. Nosotros tampoco, pero creemos que es un paso y sí pedimos que para el futuro, si esta ley se aplica como está, o va a tener alguna reforma en la Cámara, la garantía de la laboralización de las madres comunitarias no implique hacerle correr riesgos al Instituto con un gigantismo burocrático. Gracias, señor presidente.